La ministra coordinadora de la política, Dori Solís, ya nos acompaña. ¿Cómo mira el Ejecutivo los resultados de ayer, ministra? Buenos días. Bueno, como la expresión democrática de las fuerzas que actúan en la Asamblea Nacional, creemos que ha sido una ratificación de la confianza en el liderazgo de Fernando Cordero, su reelección, y ahora durante esta semana tendrán las fuerzas políticas de la Asamblea que discernir para la elección de las dos vicepresidencias que quedaron pendientes. La integración del CAL es un reflejo absolutamente democrático de las fuerzas políticas. No olvide los amigos televidentes de que el CAL se integra con delegados también de las bancadas. Por nuestra bancada está Pedro de la Cruz, por Sociopatriótica Fausto Cobo. De modo que creo que el CAL tiene una integración absolutamente plural y en esta semana deberán definirse la integración de las diferentes comisiones. Las 12 comisiones especializadas permanentes que tiene la Asamblea Nacional. Por supuesto, nosotros como bancada de Alianza País con legítimo derecho hemos aspirado a continuar liderando la Asamblea Nacional, algo que incluso en otras democracias, tal como sustentó el asambleísta Virgilio Hernández, es incluso reconocido legalmente. Sobre lo que dijo el presidente de la República el pasado fin de semana durante su enlace semanal, ¿Sigue siendo una opción la muerte cruzada después de los resultados de ayer? No, creo que una opción inmediata de corto plazo es una realidad que está ahí, que se colocó en la Constitución de Montecristi como un instrumento para garantizar la gobernabilidad. Recuerde usted, Néstor, que en el pasado teníamos la obstrucción de las funciones, la pugna de poderes que se llamaba y precisamente se quiere evitar eso. Yo creo que la reelección de Fernando Cordero es una muy buena señal para que continúe la armonía, la coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y ahí quisiera que me permita desarrollar esta idea. Creo que infelizmente la oposición ha pretendido satanizar esta coordinación que existe como subordinación de la Asamblea al Ejecutivo. No es así. La propia Constitución, y recuerde usted, Néstor y amigos televidentes, estableció en la transitoria primera un conjunto de leyes que debían ser propuestas por el Ejecutivo. Obviamente el Ejecutivo ha cumplido su papel. Dentro de las cerca de 40 leyes que han salido en este periodo de dos años, están prácticamente todas las leyes que la propia Constitución ordenaba preparar al Ejecutivo. Y para ese trabajo de esas leyes, por supuesto que hemos hecho un intenso trabajo de coordinación, con nuestra bancada, con las otras bancadas. Hoy el país cuenta con esas leyes para el cambio, que es lo que nos manda la Constitución. Entonces, no hay que dejarse engañar por esas falacias de que ahora el hecho de que haya coordinación entre las dos funciones significa subordinación de unos a otros. Eso no es así. Y quizá lo plantean quienes extrañan ese entorpecimiento permanente que permitía más bien un desgobierno y dentro de eso que unos pocos aprovechen la situación de inestabilidad política. Ministra, muchísimas gracias. Una excelente semana. Gracias a usted. Ha sido Dori Solís, la ministra coordinadora de la política.